El mejor día de su vida, así llamó María Sol Galarza, la reportera del drama, al nacimiento de su pequeño Ringo José. Junto a ella, su familia la acompañó en este día repleto de emociones. Parece que el pequeño Ringo también quiere hacer su primer llanto a nivel nacional, María Sol. Muchísimas gracias por la deferencia con el programa, presentándonos a tu pequeño Ringo José. Sí, muy contenta, muy agradecida de que ustedes estén siempre pendientes de todo el proceso. Y ahora la llegada, él está llorando porque tiene hambre. Y la verdad es que le puedo dar el azar, pero me tapo, me tapo y ustedes me acolican. ¡Gracias!